Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy la profe Damaris y espero que estén muy pero muy bien. Quiero que sepan que todas las profes les extrañamos muchísimo y que estamos orando por cada uno de ustedes. Ok, bueno, antes que nada vamos a empezar con una oración dándole gracias a Dios por este momento y por la forma en que podemos aprender más de su palabra. Así que, ¿qué tal si juntas las manos conmigo y nos ponemos a orar, sí? Ok, Señor Dios, gracias Señor por un día más. Gracias Señor por la vida de cada niño que va a estar viendo este video, Señor. Te pido por favor que lo estés guardando y protegiendo, Señor, y que este video y esta clase ellos puedan aprender, Señor, con alegría y con gozo, Señor. Gracias Señor por la vida de ellos, en tu nombre, Señor. Amén. Ok chicos, bueno, como ustedes saben, nosotros estamos aprendiendo siempre de la Biblia, ¿no? Y hoy vamos a aprender una clase que está en el libro de Marcos, del 12, Marcos 12, del 41 al 44. Y nos habla de una mujer y también nos cuenta que ella hizo algo muy importante y que creo yo que en el día de hoy, con todo lo que estamos pasando, es importante que nosotros aprendamos lo que ella hizo y hagamos lo mismo. ¿Y qué es? ¿Saben qué es? Les voy a contar. Es dar con alegría a Dios. Ahí la profesora equivocó un poquito. Dar con alegría a Dios. ¿Y qué damos? Bueno, les voy a contar la historia y de acuerdo a eso vamos a estar aprendiendo cómo podemos dar con alegría a Dios. ¿Sí? Ok, acompáñenme a ver la historia, ¿sí? Dale. Un día estaba Jesús con sus discípulos y él miraba cómo la gente daba sus ofrendas en el arca y veía cómo algunos tenían más dineros que otros y tiraban varias monedas y eran personas que solo daba lo que les sobraba. Pero luego vio que llegó una mujer, una viuda, era pobre. Ella no tenía mucho dinero como los otros. Ella muchas veces no tenía que comer. Pero ella sacó su pequeña ofrenda y eran dos monedas. Las tiró y se fue. Pero Jesús vio lo que hizo la mujer y luego dijo, Esta viuda pobre dio más que todos, porque todos estos dan ofrendas que les sobra, pero ella en su pobreza dio todo lo que tenía. La ofrenda de la viuda era pequeña, pero ella vio alegremente y de todo corazón para Dios. Bueno, chicos, entonces pudimos ver lo que hizo la viuda y cómo otras personas también notaron lo que ella hizo. ¿Vieron qué importante es dar a Dios? Ella vio con alegría, no vio enojada. Tampoco triste, sino vio con la negría. Ella sabía que a pesar que era poco, ella estaba dando con mucha amor porque era para Dios. Bueno, chicos, ustedes tienen que saber también que todo lo que nosotros tenemos es porque Él nos da. Si tenemos ropa, alimento, una casa, hasta nuestra familia. Todo eso Él nos da. Y nosotros también podemos hacer lo que hizo la viuda, dar. ¿Y cómo podemos dar a Dios? Podemos ayudar también a otros. Dar con alegría. Por ejemplo, dar alimentos a otros que necesitan, dar ropa a aquellos que necesitan. Por ejemplo, viene el invierno, hay niños que van a necesitar ropa. Y otros ejemplos más. Y antes de terminar la clase, vamos a repasar el versículo que hay que memorizar. Y dice, Dios ama al que da con alegría. Bueno, una vez más, Dios ama al que da con alegría. Chicos, espero que estén bien y también que hayan entendido la clase. La verdad que es una clase muy importante porque al Señor le agrada muchísimo que nosotros demos. Que le demos a Él y a los demás, ¿verdad? Y quiero que hagan un trabajito donde vamos a necesitar una hoja blanca, lápices de colores y la creatividad que ustedes nos van a mostrar. Y quiero que hagan un dibujo con un ejemplo de dar. Por ejemplo, dando a alguien algo. Un ejemplo puede ser dar ropa. Le estás dando una ropa a una niña o un niño que necesita. Y espero ver tus dibujos en los comentarios. Y no se olviden del versículo 2 Corintios 2.7 Les quiero muchísimo, les mando un beso, un abrazo y cuídense chicos.